El gremio docente en la región comentó que cada vez es más común detectar cadenas de contagio para COVID-19 en escuelas y liceos. Es por esto que exigen que se ha suspendido nuevamente el sistema presencial. Actualmente se presenta la situación de esta pandemia. Nosotros como sindicato no vemos viable que los docentes ni los alumnos se incorporen de manera presencial a las actividades en las instituciones educativas. Motivado a que en estos momentos la cifra de COVID supera los 2.090 casos en nuestro país. Por tal motivo las escuelas nosotros las hemos observado y tenemos que las escuelas no están en condiciones, no hay bioseguridad. Debido al riesgo de contagios y sumado a los bajos salarios es cada vez menor el número de docentes que asiste a las instituciones educativas. Vemos que un 40% quizás más los docentes han abandonado el aula de clase. No porque quieran, sino porque no han recibido las condiciones adecuadas en cuanto al aspecto socioeconómico. El sueldo actualmente es paupérrimo. Hemos perdido el poder adquisitivo. El tema basalarial y de beneficios contractuales también viene golpeando fuertemente a lo que son los educadores de esta región del país. Dice precisamente por las cadenas de contagio de COVID-19 al momento de enfermarse algún docente es prácticamente imposible poder cubrir los gastos médicos debido a lo que es la pérdida de estos beneficios. Desde el Estado Lara, Gustavo Jiménez.